muy buenas jóvenes como estamos bienvenidos a captain of industry bienvenidos al episodio número 12 y poquito a poco vamos mejorando la verdad es que ha sido un paso adelante en la producción de hierro y en toda nuestra fábrica hemos podido mantener el nivel de mantenimiento vale aunque valga valga la redundancia gracias a construir todo esto y empezamos a producir bastantes piezas aunque tenemos que hacer algunos cambios tenemos esto parado y creo que es momento de despausar lo creo que es momento de despausar lo y tenemos que hacer algunas mejoras que he estado mirando por ejemplo fijaros aquí la hemos liado un poco pero bueno antes de nada antes de nada esto es lo que hemos liado fijaros que el agua que consumir que conseguíamos aquí no iba a ningún lado sabes porque esto no está construido entonces vamos a construirlo pero me parece que esta zona de aquí la vamos a quitar toda y si esto me parece a mí que también lo necesitamos vaciar porque vamos a empezar a hacer el proceso en vez de con cobre de éste vamos a intentar hacerlo con ácido vale porque vamos a intentar hacerlo con ácido igual que otras cosas que voy a hacer porque fijaros que tenemos aquí un mogollón de azufre que también estamos llevando el azufre aquí por si no os acordáis pero claro tenemos un pequeño problema que este azufre no es suficiente no quemamos suficiente azufre para conseguir amoníaco o sea me refiero estamos produciendo mucho más azufre que amoníaco y sin amoníaco no podemos hacer fertilizante y sin el fertilizante no podemos hacer el fertilizante 2 entonces si producimos ácido que ya he visto cómo se produce quizá y sólo quizá podamos conseguir equilibrar el azufre y así por decir más amoníaco y no quedarnos sin fertilizante así que vamos a ello vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es algo guay es una mezcladora y a ver dónde leches ponemos la mezcladora porque la podemos poner aquí bueno más bien aquí pero tendríamos que darle la vuelta yo creo que sí podemos ponerla aquí vale voy a planear lo podemos entrar en la zona de planificación si ponemos ahora la mezcladora vamos a ver o quizá más por acá pero en todo caso tendría que venir algo así dejando los dos espacios quizá podamos ponerla aquí muy bien entonces la mezcladora ahora tendríamos que poner de nuevo otra rampa para vehículos que quizá poniéndola aquí nos queda bastante bien vale y una vez que ponemos la rampa para vehículos lo que tendríamos que hacer es llevar una cinta de estas la de cinta en forma de u si cinta en forma de burla de nivel 1 la llevamos y la conectamos aquí vale eso por un lado entonces ya tenemos azufre que estamos produciendo aquí esto va a producir evidentemente sólo esto las el resto de las recetas me da igual con agua y con azufre producimos ácido entonces 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 teníamos que almacenar ese ácido de alguna manera que puede ser por ejemplo aquí vale tenemos que traernos también el agua agua tenemos aquí y habrá que llevársela vale pues si esto está bien pero no está bien de todo esto está bien pero no está bien de todo esto es el mezclador y si le damos así y lo volvemos a girar el agua entra por otro sitio que sería más factible para nosotros vale a mayores de esto creo que podemos hacer puntos de referencia no muelles de carga tampoco donde está surface mira el mantenimiento de los vehículos es un 20 por ciento menor 20 por ciento son todas 20 no vale pues entonces vamos a hacer esto y lo ponemos por aquí y así nos queda todo esto también más bonito vamos a intentar traernos el agua con una tubería de nivel 1 la podemos traer por aquí y directamente la conectamos o lo hacemos más intrincado claro es que el tema vale creo que ya sé cómo hacerlo el tema es poder salir y que los camiones puedan también pasar por abajo así que lo voy a hacer hasta aquí y ahí lo conectamos vale y entonces yo creo que los camiones pueden pasar por aquí abajo nosotros producimos esto agua tenemos bastante esto vamos a intentar mantenerlo un poquito más lleno aunque con el agua que sacaremos de aquí porque todo va a ver todo parte de tener agua ácida todo parte de tener agua ácida entonces una vez que tenemos agua ácida pues podemos hacer más cosas vale aquí creo que también tenemos alguna cosa más porque esto está quemando petróleo pesado pero es que éste también está quemando petróleo pesado y no nos interesa aquí lo que nos interesa es quitar el petróleo pesado y quemar el petróleo petróleo ligero vale para producir el gas esta tubería no sé si nos interesa aquí no sé si nos interesa aquí de hecho la voy a desmontar esta tubería bien acá pero voy a desmontar sí y esto esto creo que tampoco nos interesa demasiado una vez que desmontamos eso esto tampoco nos interesa demasiado y entonces por aquí sólo debería poder venir el petróleo este el verde no este es el petróleo pesado vale a esto va el petróleo pesado muy bien a esto va el petróleo pesado entonces lo dicho esto lo desmontamos esto lo desmontamos y esta tubería también de aquí también deberíamos desmontarla y esto también así nos queda esto magníficamente vale más cositas más cositas vamos a hacer ácido vamos a empezar a hacer ácido vale otra mejora que podemos hacer que ya tampoco necesitamos hacer esto es quitar esta tubería a ver si no la lío es que sólo quiero quitar esto de aquí para poner la recta para poner la otra recta que es lo que nos interesa un poquito vale vamos a acumular un poquito de esto y evidentemente esto se va a llenar pero quiero 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 hacer otra cosa vale esto lo podemos conectar así lo cual nos cuadra bien y vamos a hacer también quizá esto también lo desconectamos esto también lo desconectamos y entonces teníamos una tubería de escape pero lo que necesitamos es una antorcha de quemado realmente bueno podríamos haberlo dejado como estaba esta es la antorcha de quemado vale entonces vamos a ponerla aquí porque siguiendo mi teoría esto se llena vale podemos dejarlo como estaba esto se llena pero en cuanto éste tenga más petróleo ligero que sacar y no tenga donde pues lo va a llevar a esta tubería vale entonces 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 la tubería esto podemos conectarlo aquí incluso esto podemos conectarlo aquí esto simplemente va a aceptar el petróleo ligero que que no sobra y como el petróleo pesado de momento no lo hemos llenado nunca pues no sé lo que vamos a hacer en caso de que lo llenemos esto lo vamos a desplazar un poquito y volvemos a hacer un proceso parecido en este esto prioridad vale lo estamos construyendo muy bien muy bien muy bien muy bien esto por favor también necesito que lo construyáis rápidamente esto necesito que se construya rápidamente vale por aquí también vamos a hacer mejoras una vez que tengamos el ácido o no mira tenemos el azufre vale con el azufre podemos hacer varias cositas aquí tenemos esta tubería y ahora lo que necesitamos es también quemar más azufre para hacer esto de hecho es que esto lo vamos a dejar ya y simplemente lo vamos a hacer con azufre porque nos viene mucho mejor para empezar esta tubería nos sobra traemos el azufre aquí y seguimos haciendo pues el caucho lo cual es maravilloso entonces podemos poner un silo claro es que esto podía estar mejor hecho vale vamos a seguir haciendo mejoras a ver esto de momento no está funcionando así que nos lo podemos cargar toda esta tubería nos la podemos cargar mis innovaciones y yo madre mía toda esta tubería fuera y ahora vamos a hacer las cosas bien y vamos a poner un nuevo silo por ejemplo aquí el silo va a llevar el silo va a ser de azufre y el silo de azufre lo podemos conectar aquí y aquí por ejemplo esto evidentemente va a ser azufre y vamos a querer mantenerlo bastante lleno no a tope pero bastante lleno ya que ahora estamos quemando azufre entre esto y una cosa y la otra vamos a quemar bastante azufre por lo tanto deberíamos seguir teniendo mira no se puede almacenar todo el trigo tras la cosecha entonces entonces si no se puede almacenar todo el trigo tras la cosecha y aquí que tenemos verduras pues quizá deberíamos cultivar un poquito más de verduras no sé si aquí vale este de trigo lo vamos a cambiar por verduritas dejamos uno de trigo y este de trigo también lo vamos a cambiar por patatas vale y a ver si poco a poco esto funciona nos falta el fertilizante orgánico que una vez que empezamos a producir amoníaco deberíamos tenerlo todo disponible por aquí creo que esto no me lo voy a cargar no vaya a ser que entremos en un terreno inestable y al entrar en terreno inestable pues pase lo que pase y se destruya todo esto de todas formas el carbón no sé si estaré profundizando demasiado a ver cómo está esto de hecho me lo voy a cargar todo me lo voy a cargar todo esto y vamos a a ver si le doy a la Q es que me lo voy a cargar todo esto sí vamos vamos con todo esto fuera y a ver cómo podemos hacer estáis excavando aquí vale en principio esto si subo un nivel estamos en la E vale así llanito podemos excavar todo esto sin demasiado problema y dejamos ese espacio podemos excavar todo esto así sin demasiado problema así que excavarme esto esto creo que también lo podemos excavar así toda esta zona la podemos excavar bueno aquí tenemos que llevarle menos nivel o sea esto sería un nivel algo así vale esto sería algo así no y aquí también me he equivocado esto sería algo así vale toda esa zona la podemos excavar incluso aquí podemos venirnos hasta acá o incluso hasta acá o incluso hasta acá y esta zona toda también la podemos excavar que no sé qué sacaremos de aquí pero podemos excavar todo esto vale podemos excavar todo eso después aquí desde este nivel yo creo que podemos subir uno porque estamos sacando estamos sacando cosas que no nos interesan entonces vamos a excavar esta zona de aquí simplemente eso y a ver qué pasa vale podemos seguir sacando carbón bueno esto me lo están construyendo aquí necesitaba prioridad evidentemente y estas piezas vale esto está bastante bien esto está bastante bien pero no está bien de todo así que vamos a hacer una cosa voy a cargarme esto voy a cargarme esto también voy a cargarme esto vamos a cargarnos esto vamos a cargarnos esto vale y las piezas ya veremos lo que hacemos creo que aquí también hay cometer aquí hay que hacer otra cosa voy a cargarme esta y voy a cargarme esta vale hasta ahí todo bastante bastante bien entonces ahora lo que quiero hacer lo que quiero hacer es poner otra ensambladora eléctrica de este nivel y en vez de ponerla ahí quiero ponerla aquí quiero ponerla aquí, sí y otra ensambladora eléctrica quiero ponerla es que bueno no sé si vale no venga sí era mejor como estaba era mejor como estaba creo que era mejor como estaba no lo sé no lo tengo del todo claro no lo tengo del todo claro no lo tengo del todo claro pero bueno lo voy a intentar lo voy a intentar vale esto estaba así pero es que esto lo quiero suministrar automáticamente entonces para suministrarlo automáticamente tenemos que traernos cobre y tenemos que traernos más material y creo que voy a poder hacerlo por ejemplo esto sale desde aquí esto es caucho entonces el caucho nos lo podemos llevar pues a lo mejor no sé si aquí y ponemos a mierda esto lo he puesto al revés vale vamos a ir probando vamos a ir probando porque yo tengo unas ideas en mi cabeza pero después que funcionen ya es otro tema vale tenemos esa ensambladora eléctrica y esto también lo dejamos más o menos como estaba por aquí no vamos a poder pasar entonces habrá que poner pues algo para que podamos pasar habrá que poner algo para que podamos pasar que seguramente será una rampa o lo que podemos hacer también a ver quizá esto no sea tan fácil llevarlo así es que no sé qué será mejor si poner una rampa u otra cosa vale bueno yo sigo trabajando porque esto creo que también una cinta plana me interesaba poder sacarla de aquí y ya veremos dónde vale pero en principio pónmelo aquí esto pónmelo aquí y ahora ahora necesitamos necesitamos no sé si es uno de estos que quizá pueda entrar aquí y vale y otro flatlift de estos que quizá pueda entrar aquí entonces si ponemos un flatlift ahí y ponemos otro flatlift aquí y otro flatlift aquí podemos llevarnos podemos llevarnos a ver vamos a poner una unidad de almacenamiento también vale creo que podemos ponerlo ahí seguimos con la cinta plana y la cinta plana puede salir para un lado y conectamos aquí y puede salir para otro lado pero que me gustaría poner el flatlift pero esta vez así vale ya os digo que poco a poco poco a poco vamos avanzando esto son piezas eléctricas y esto también son piezas eléctricas vale esto no está en modo planificación ni nada esto sí que está vale ponemos la receta ostras ya ha desaparecido todo esto pero bueno no pasa nada no pasa nada porque una vez que lo saquemos seguimos produciendo agua ácida esto está lleno veis pero lo mantenemos lleno para lo que necesitemos y este se llenará pues seguramente sí seguramente también se llene pero bueno poco a poco vale vamos a aprovechar también mientras se construye todo esto para investigar por ejemplo podemos explorar esta ubicación desconocida venga vamos a mandar el barco seguramente hay un combate o lo que sea pero vamos a ver esto está genial porque ahora tenemos esto lleno y todo lo que sobra es lo que vamos aquí y ya está pero tenemos uno lleno que era importante esto creo que también está funcionando o no este es el petróleo pesado esto no está funcionando a ver a ver que yo me entere por aquí debería ir petróleo ligero entonces este debería quemar petróleo ligero y no petróleo pesado vale esto ahora sí y este debería quemar petróleo pesado y no petróleo ligero vale 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 ahora sí que nos vamos entendiendo ahora sí que nos vamos entendiendo entonces si esto se vacía cuando produzcamos aquí en vez de irse a quemar aquí debería llenarse esto vale poco a poco se va llenando ¿qué nos sobra? pues quemamos un poquito pero bueno esto debería empezar a llenarse y esto me gustaría mantenerlo lleno no sé si así funcionará o no funcionará pero bueno a ver mientras no nos falle nada de esto vale ningún producto asignado esto por favor construyelo aquí y nos faltan piezas nos faltan estas piezas de construir porque no está llegando esto pero no está llegando esto por algún motivo en concreto porque seguramente aquí hemos parado esto no tiene salida vale porque esto bueno de momento vamos a dejar las dos recetas activadas y fijaros que aquí tampoco lo habíamos puesto y seguramente pues había un lío de cosas aquí tremendo vale a ver vamos a ir poco a poco porque si no empiezo a hacer muchas cosas a la vez y no hay manera el mantenimiento ha bajado muchísimo otra vez y eso me preocupa me preocupa pero el hierro estamos a tope entonces ¿por qué esto ha bajado muchísimo? si tenemos las dos recetas pues no lo sé esto está lleno sí de partes mecánicas sí entonces ¿por qué ha bajado el mantenimiento? ¿por qué ha bajado el mantenimiento? no lo puedo entender y fijaros aquí que sí seguimos sacando carbón ubicación explorada hemos conseguido chatarra genial cobre genial genial podemos explorar alguna otra ubicación todavía el barco está volviendo vale ¿esto qué le pasa? no se puede almacenar todo el trigo tras la cosecha entonces quizá deberíamos intentar producir algo más de trigo vale esto necesita las piezas de construcción pero no estamos haciendo piezas de construcción porque algo está fallando aquí porque esto le falta a esto pero estas sí que hacen piezas de construcción pero no tienen dónde sacarlas ¡ay mamá! algo me está fallando a mí aquí a ver siempre podemos llevar piezas de construcción ahí esto no está haciendo piezas de construcción porque le falta la electrónica y la electrónica le falta pues no sé muy bien ¿por qué? porque esto está haciendo electrónica este está no este no está lleno de electrónica porque nos falta el cobre y el cobre ahora lo empezamos a producir vale 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 uff ahora lo empezamos a producir claro lo dejamos parado y la hemos liado lo dejamos parado y la hemos liado una vez que tengamos el ácido sí que lo llevamos ahí a producir esto pero claro es la pescadilla que se muerde la cola si no si no hacemos una cosa tampoco hacemos la otra vale esto no estamos produciendo casi nada porque tampoco tenemos el agua ácida el agua ácida la produce esto y enseguida la procesamos el agua ácida la produce esto y enseguida procesamos el petróleo medio sí que lo comemos aquí vale 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 el amoníaco a ver cómo va esto también bueno un poquito amoníaco apenas tenemos y me gustaría pues no sé me gustaría saber alguna manera de producir más amoníaco me gustaría saber alguna manera de producir más amoníaco el trigo es una pena camionetas struggling estas camionetas ¿qué pasa? que no pueden salir de aquí camionetas struggling to find a destination to reach y si la desasignamos y esta también la desasignamos se va en algún sitio no porque esto tendríamos que rellenarlo porque se han quedado un poquito sin camino aquí enterradas vale entonces la zona minera podemos subir a ver ¿cómo podemos hacer esto? designación de nivelación en principio aquí si bajamos si lo ponemos en F ahí podríamos nivelarlo y aquí esto está bastante así nivelado a ver si las máquinas vienen a esta rampa y empezamos a organizar esto y estas dos se quedan asignadas vale ahí están haciendo algo no sé muy bien lo que están haciendo esto tengo que nivelarlo todo porque si no es un desastre empiezas a excavar de una manera y va mal claro es que estamos produciendo muy poquito fertilizante pero bueno aquí en principio está funcionando esto de maravilla ¿no? el azufre nos lo hemos comido pero esto es que no funciona más no funciona más rápido no funciona más rápido bueno es lo que hay tenemos todos los camiones aquí o sea nos sobran camiones vale camioneta granja no hay suficiente mantenimiento a ver si lo solucionamos jolín el cobrecito pero ahora ¿qué pasa? que no tenemos agua vale si no claro si lo mantenemos vacío vale vamos a traerle agua mientras no tenemos el ácido bien por aquí por aquí por aquí tampoco podemos vale esto lo vamos a pausar esto lo vamos a pausar y esto todo que tenemos aquí lo vamos a desmontar esto también y todo esto lo vamos a seguir desmontando y todo esto también lo vamos a desmontar porque creo que ya no necesitamos ya no necesitamos pues algunas cosas esto lo podemos mejorar y si lo mejoramos podemos hacer algunas piezas más vale sobre todo para mejorar los laboratorios pero claro estas piezas de laboratorio yo no sé si las podremos volver a utilizar o no o si las podremos almacenar en algún sitio o no pero bueno en principio nada vamos a desmontar todo esto a ver los laboratorios estuvieron bien mientras duraron pero ahora ya no nos sirven para nada incluso esta también la voy a desmontar y esto no sé si ponerlo bueno ya trajeron el acero pero bueno vamos a desmontarlo y poquito a poco a ver si llevamos las cosas el mantenimiento el mantenimiento sí que me está rayando nos sigue faltando cobre vale esto empieza a producir cobre de nuevo tenemos que mejorar la producción de cobre eso está clarísimo que la producción de cobre tenemos que mejorarla lo tenemos lleno pero ahora no lo tenemos lleno y si no está lleno estamos fastidiados vale empezamos a producir mantenimiento esto igual que esto tiene una prioridad P9 quizá aquí también deberíamos darle una prioridad P9 para producir mantenimiento vale aquí ya me han ido construyendo algunas cosas interesantes aquí ya han ido construyendo algunas cosas interesantes esto todavía no porque nos faltan las piezas y las piezas las estamos produciendo aquí pero no son suficientes entonces yo lo que quería yo básicamente lo que quería era poner quizá un almacén así intermedio que viniese aquí y otro por acá vale corta este corta este corta este y corta este vale entonces vamos a poner a ver si funciona lo que yo quiero hacer este aquí y esta unidad de almacenamiento aquí es más no hace falta que sea tan grande podemos poner una unidad de almacenamiento pequeña y otra unidad de almacenamiento pequeña vale esta cinta plana va a seguir por aquí esta cinta plana va a seguir por aquí y esta cinta plana va a seguir por aquí eso es y esta va a conectarse aquí y esta va a conectarse aquí vale entonces vamos a tener almacenadas unas cosas aquí que luego según construyamos esto pues lo podemos hacer de otra manera vale ahora me han construido esto bien entonces tenemos la cinta plana que creo que también necesitamos y la vamos a intentar subir al máximo la vamos a intentar subir al máximo pero tengo que conectarlo aquí entonces a ver esta cinta plana la conectas ahí y podemos llevarla hasta aquí y ahora o incluso hasta aquí y ahora la idea es bajar ahora la idea es bajar aquí maldita sea y así me puedo funcionar así no me funciona tampoco porque no funciona a ver si yo construyo esto es que no es una cinta plana si la cinta plana es la del caucho podemos seguir llevando las cosas por ahí pero ahora ahí vale 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 esto lo puedo cambiar si le doy a la F lo puedo cambiar entonces con la cinta plana ahora puedo conectar esto aquí y puedo conectar esto acá y esta cinta plana me la puedo seguir llevando pues a donde me la tenga que seguir llevando vale creo que así esto debería poder funcionar bastante bien debería poder funcionar bastante bien esto va a conectarse cinta plana esto en principio debería conectar aquí pero va a ser que no y esto porque leches no está produciendo ah bueno claro porque nos falta ay dios mío madre mía que liada que liada claro empieza de construir una cosa a ver vamos 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 de nuevo venga esto lo quitamos bien entonces ahora necesito una tubería que yo creo que si pongo una tubería por aquí lo más grande posible debería poder conectarse conectarse a esto vale y esa tubería está aquí ¿verdad? bien y esta tubería está aquí y ahora esta tubería puede conectarse aquí también y teniendo esto vuelvo a producir estas cosas y si yo ahora pongo la cinta plana aquí esta cinta plana debería distribuir para todos lados pero no lo tengo yo tan claro no bueno vale quítalo sí me da igual quítalo 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 porque la estamos liando de mala manera vale cinta plana me la construyes y la puedes construir también para acá vale esto puede seguir así bien y ahora nos llevamos las cosas a donde tiene que ir venga esto en principio era así y la cinta plana la volvemos a conectar aquí perfecto perfecto camioneta es struggling y no puede salir de aquí entonces entonces esta zona claro esto está no sé cómo está aquí tenemos una rampa pero aquí hemos excavado de más y esto deberíamos poder rellenarlo no sé con qué pero deberíamos poder rellenarlo entonces esta que es la tora de control podemos meter desperdicio vamos a meter desperdicio aquí y si metemos desperdicio y metemos alguna cosa más pues esta camioneta la tendremos operativa o eso creo eso creo vale bien esto está funcionando bastante bien ahora la idea es copiar esto de nuevo una vez que lo tenemos así vale pues si hay que copiar hasta ahí copiamos hasta ahí en principio esto debería volver a ser así déjame copiar más cosas por ejemplo esto podríamos volver a copiarlo así yo creo que hasta queda bastante simétrico lo único es que me deje conectar maldita sea a ver si desmontándolo y volviéndolo a poner hacemos este conector y debería funcionar bastante bien esto ya no me gusta tanto pero si saco esto así es que ¿por qué pone dos? ¿por qué pone dos? eso ya no me mola eso ya no me mola porque yo creo que con una apañamos vale que aquí me pongas todas pero aquí no aquí no o sea estamos aquí venga yo subo hasta ahí ahora me pones pues por ejemplo una aquí podemos poner otra acá y la siguiente sería es que no sé exactamente dónde ahí no me la pones pero son dos cuatro dos cuatro y puedo bajar maldita sea por uno vale ya sé lo que hacer ya sé lo que hacer construyeme esto pero espera vamos a pausarlo un segundo porque entonces esto en vez de ser así ya veis por dónde voy lo vamos a poner uno más abajo esta cinta plana en forma de U me la bajas no sé si es ahí es uno menos esa está aquí pero me sigue poniendo esta mierda ay 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 qué complicado es esto sobre todo si quieres hacer la simetría vale déjame probar de nuevo otra cosa si copiamos este tramo y yo lo pego aquí no hay manera vale a ver si así que no es tanto esto sería hasta la E vale esto sí esto parece ser que sí y ahora igual que hicimos ahí esto puedes venir para acá y de aquí puedes venir de aquí no puedes venir para ningún lado a ver porque esto está al revés vale espera F F vale ahora creo que sí ahora creo que sí ahora sí conectamos esto aquí y conectamos esto acá esto lo despausamos y tenemos algo maravillosamente maravilloso aquí esto no sé por qué ahora sí me lo conectas y esto debería empezar a funcionar como un tiro vale llevamos todo esto y simplemente tenemos que traer acero perdón acero no esto por qué no me lo construyo porque no tenemos estas piezas pero construyemelo porque si no no tenemos dónde sacar el ácido y sin el ácido a ver entrega rápida tenemos piezas tenemos 276 piezas de estas esta pausa ah bueno jolín está pausado maldita sea maldita sea creo que me lo he buscado yo la pausa pero bueno creo que me lo he buscado yo pero no seáis duros conmigo a ver entonces seguimos 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 refinamiento de petróleo gestión de residuos no metalurgia y fundición fundición refrigerada no electrólisis del cobre sí por el siguiente paso será poner una electrólisis del cobre quizá aquí pero espera un segundo vamos a pausarlo a ver si me deja hacer lo que yo quiero hacer la electrólisis del cobre también irá con una cinta plana que podemos conectar aquí y esta cinta plana por aquí debajo estaría guay que pudiese ir ya sería la leche si la puedo conectar aquí abajo y me deja ir hasta aquí sería la leche vale 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 pues no pauses no pauses aquí sí que vamos a poner que el cobre impuro se convierta en cobre guay bueno magnífico 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 sí me mola 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 mucho me mola mucho el laberinto este que estamos construyendo bastante compacto pero yo creo que va a funcionar de lujo y una vez que tengamos el cobre impuro más ácido esto debería funcionar y suministrar cobre a todo esto entonces con las piezas de construcción de nivel tal esto lo volveremos a pasar por abajo y hacemos un almacén temporal bueno yo sé lo que quiero hacer yo sé lo que quiero hacer vale de todas formas tendríamos que poner tendríamos que poner donde está otra metalurgia y fundición electrólisis del cobre esta en principio la giramos y debería venir otra vez aquí pegada verdad o aquí en principio es ahí pero esto va alineado no sobra una y esto y esto si lo pongo así alineado alineado y lo meto uno más me cuadra diferente o no vale vuelvo a pausar no yo creo que así está bien sí esto lo ponemos de nuevo para aquí esto a ver si lo he enganchado lo volvemos a poner para aquí vale y las soluciones Made in Melchian parece que empiezan a funcionar esto va a ser un complejo tremendo porque después aquí el cemento este también vamos a hacer más cosas esto no se va a quedar así pero bueno la electrólisis del cobre esta a ver tengo el ácido ya sí tengo el ácido el ácido se lo están llevando entonces esto puede producir y quemar más azufre lo que pasa es que ahora ya no tengo azufre aquí porque 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 tenemos esto a tope entonces lo que os decía esto habrá que vaciarlo el petróleo pesado habrá que vaciarlo que me fastidia mogollón pero seguramente uy no lo podemos vaciar aquí bueno no lo podemos vaciar ahí pero esto hay que romper la alineación hay que romperla si no nos queda otra porque tenemos esto parado claro pero esto no me va a dejar hacerlo hasta que vaciemos esto pero donde podemos vaciar esto el almacenamiento está siendo vaciado por camiones pero donde lo van a llevar esa es la pregunta del millón porque no creo que lo den vaciado no creo que lo puedan vaciar y si lo vacían no sé dónde esta tubería de petróleo se nos ha quedado un poquito un poquito así de aquella manera vale vale ¿qué podemos hacer con el petróleo pesado? hacemos un es que no lo sé que no lo sé no lo sé no tengo ni idea de lo que podemos hacer con el petróleo pesado porque vaciarlo no lo podemos vaciar hombre sí se irá vaciando aquí evidentemente esto se irá vaciando aquí pero como estamos a tope de gas y esto no consume más gas pues tampoco es la pescadilla que se muerde la cola entonces vamos a tener que hacer un almacenamiento así de cualquier manera vamos a tener que hacer un almacenamiento no sé si aquí pero bueno vamos a darle prioridad vamos a poner el petróleo pesado vamos a poner el petróleo pesado y que nos lo lleven hasta aquí primero que lo construyan y luego que lo lleven hasta ahí vale entonces este es vaciar y destruir y esto será mantener lleno todo el petróleo pesado lo vamos a mantener lleno ahí vale los camiones van por aquí pim pam y lo llenan genial vale y una vez que esto esté vacío una vez que esto esté vacío lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante poner otro tanque de almacenamiento que hasta yo no sé si es mejor ponerlo así o o ponerlo aquí o yo que sé vale vamos a ponerlo aquí prioridad 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 esto va a ser el petróleo pesado entonces el petróleo pesado que tenemos aquí ahora lo quiero vaciar mantener vacío y este lo quiero tener lleno entonces entonces una vez que tengo ese lleno lo que tenemos que poner también gestión de residuos una antorcha de quemado que vamos a poner aquí vamos a poner aquí esto una vez que esté vacío lo destruimos que no lo queremos para nada y tenemos que darle salida a todo este petróleo pesado que podemos darle salida de esta manera podemos darle salida de esta manera vale aquí podemos darle entrada aquí podemos darle entrada y así esto estará comunicado por los dos vale o sea que cuando construyamos esto volvemos a tener todo el petróleo pesado y esto debería funcionar cuando nos sobre venga en cuanto esté construido esto y esto debería volver a funcionar y volvemos a completar el ciclo pero mucho mejor así porque entonces las tuberías solo funcionan cuando esto esté lleno como es ahora no es el caso pero casi y este no es el caso pero casi vale volvemos a producir combustible volvemos a producir combustible esto lo estamos mejorando esto funcionará con ácido lo que nos falta es el cobre impuro que el cobre impuro vale ya lo estamos produciendo aquí y esta receta ya nos sobra esta receta ya nos sobra esto lo podemos vaciar esto lo podemos vaciar y una vez que esté vacío lo podemos llenar en vez de agua pues de otra cosa como por ejemplo ácido y si esto funciona y todo eso va funcionando pues poquito a poco tenemos una refinería mejor hecha que de hecho después tenemos el nivel 3 de la refinería que producimos nafta y no sé qué otras cosas más y todo eso pero bueno esto debería estar funcionando perfectamente producimos agua ácida agua ácida producimos aquí algo de amoníaco poquito aquí esto lo tenemos vacío porque lo hemos consumido lo cual está muy bien y ahora sí que me interesa mucho ácido y esto hay que irlo completando esto hay que irlo completando esto hay que irlo completando no sé muy bien cómo pero hay que irlo completando ya os digo no sé muy bien cómo pero en principio nos falta cobre impuro cobre impuro lo podemos sacar de una fundición de estas de cobre o de desecho de cobre estaría genial lo que pasa no sé si tenemos desecho de cobre porque después el tema es sacar la escoria por algún lado bueno tengo que pensarlo tengo que pensarlo investigación sin seleccionar lo sé pero poquito a poco nuestra fábrica va funcionando y no morimos en el intento vamos a esperar un poquito más vamos a esperar un poquito más y ya os digo esto va mejorando lo cual hace que esté bastante contento aquí tenemos caucho creo que tenemos más caucho por aquí también el mantenimiento lo hemos recuperado menos mal claro es que ahora yo creo que ya podemos darle P10 a esto también podemos darle P10 si vemos que se nos empieza a complicar la cosa claro el problema que tenemos ahora es que todo el cobre que sacamos de aquí directamente viene aquí vale esto ahora lo podemos vaciar y podemos poner ácido y esto funcionará con ácido y las tuberías de ácido vamos a intentar mantenerlo lleno porque esto también está bastante lleno vale vale sí sí tenemos que empezar a producir más cobre lo que no sé muy bien es dónde quizá haya que mover esta torre del sitio pero esto va cogiendo forma e intentar sacar esto pues a lo mejor con cuatro líneas esto son cintas planas bueno esto en principio podría venir así lo sacamos por aquí vale voy a hacer una prueba esto seguimos sacándolo por aquí esto seguimos sacándolo por aquí y esto en principio seguimos sacándolo por aquí tenemos un almacén intermedio y así vamos aprovechando el espacio vale ahora tenemos que traer ácido aquí que sería relativamente fácil ácido aquí que sería relativamente fácil esto a lo mejor nos venía bien al revés y cargar ácido aquí trayendo una tubería no sé de dónde vale y tenemos tenemos refinamiento de petróleo no la fundición refrigerada la fundición esta la fundición esta claro pero para eso necesitamos una planta metalúrgica alimentar esta fundición llevarnos el cobre para ahí o sea que aquí se nos complica un poquito más la cosa y casi 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 tenemos el espacio porque lo podría no no nos cabe tendría que ser algo así tendría que ser algo así vale con una fundición de estas yo creo que alimentamos a ver la planta metalúrgica cada 20 segundos no perdón cada la fundición tarda 40 segundos y la electrólisis del cobre también tarda 40 segundos esto produce 8 no necesitamos dos de estas necesitamos dos fundiciones para alimentar una de estas vale entonces a lo mejor estas tuberías casi 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 que de momento vamos a pasar de ponerlas porque a lo mejor aquí no es el sitio adecuado esto tengo que pensarlo pero bueno vamos poquito a poco mejorando todas las cosas ya os digo esto mejor pensarlo ahí es que no sé si me cargo eso no sé si haré una que vale por dos vale en principio no si pudiésemos poner la fundición aquí estaría guay lo que pasa que no creo que podamos quizá si giramos esto lo llevamos un poquito más para acá aprovechamos más este espacio pero tengo que probarlo tengo que probarlo bueno de momento no hay demasiado problema esto sigue funcionando esta conexión me mola mogollón yo os digo tenemos aquí el cobre que ya veremos cómo lo traemos quizá no lo sé no lo sé no lo sé cómo vamos a traer el cobre pero bueno algo se me ocurrirá no os preocupéis por eso el cobre impuro porque después aquí lo convertimos en cobre del guay ya tenemos el ácido que también a lo mejor el ácido sí que se me ocurre que puede ser más fácil porque el ácido pones un tanque de almacenamiento de aquí y luego te sacan las tuberías por cualquier lado ¿sabes? las tuberías no son tanto problema porque esto después lo pones aquí mira ya te lo conecta así pero me molaba que fuese pues a lo mejor en vez de por ahí traerlo por aquí y lo conectas así ¿sabes? no es tan complicado el ácido el problema es lo otro porque esto lo puedes poner así y traerte una tubería de ácido desde aquí todo por acá todo por acá y que conecta esto tampoco sería tanto problema a lo mejor es una locura pero problema no sería vale así que los tanques de ácido pueden ir ahí la salida de esto se nos complicaría un poco bueno no sé ya lo pensaré ya lo pensaré ya lo pensaré y nada mientras deshago esto me voy a despedir yo no sé ni cuánto tiempo llevo de capítulo la verdad es que en el Cap Time of Industry se me pasa el tiempo volando pero bueno espero que os haya gustado este duodécimo capítulo creo que es así es el duodécimo si es así los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido eso de este juego de Cap Time of Industry y de otras series que tenemos en marcha y yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto